Vale, gracias, Carlos. Lo primero, buenos días. Buenos hijos, Antonio Torrijos, compañero del Departamento Técnico de Comunicaciones Reunidas. Y nada, hoy vamos a ver un curso, un webinar sencillo. Lo primero, vamos a compartir la pantalla. Está aquí. En el día de hoy vamos a ver un curso sencillo, rápido, para ver un poquito cómo acortar un poco la marcación de los terminales. Normalmente, a lo mejor llegáis a un cliente, configuráis la centralita, los teléfonos, os vais y dices, es que tarda mucho en llamar. Bueno, primero hay que ver qué tipo de línea tenéis, porque si es analógica hasta cierto punto es normal, como ya conocemos todos. Pero en los terminales, todos los terminales sí, todos los terminales de gama sí, da igual, fabricante, tienen un tiempo de marcación. Entonces, cuando vosotros termináis de marcar, a posteriori, el teléfono se queda X segundos esperando a ver si has terminado de marcar o no. Si no marcas nada, él considera que has terminado de marcar y lanza la llamada. Todo lo que es tecnología X, manda la llamada en bloque. ¿Qué quiere decir? Que una vez que terminas de marcar, coge el paquetito de números y lo envía. Entonces, envía todo el número y ya, en función de la programación que tengáis en la máquina, pues lo destina a un lado, lo destina a otro. Entonces, nosotros podemos acortarle un poquito, podemos acortar un poco para que esa marcación sea algo más rápida, ¿vale? No es algo, bueno, no es algo, es algo que suele solicitar el cliente a vosotros y vosotros podéis ponerlo en práctica o decirle pequeños trucos, ¿vale? Estos son como pequeños trucos, pues para facilitarle la vida al cliente. En Telefonía SIP, siempre que marquéis el número de teléfono y marquéis almohadilla, ¿vale? Vais a lanzar la llamada, ¿vale? Es como cortar el tiempo y lanzar la llamada. Entonces, desde cualquier terminal SIP, una vez que marquéis el número, podéis lanzar la llamada. Por ejemplo, voy a iniciar el vídeo, creo que tengo por aquí unos telefonitos, ¿vale? Tengo por aquí un terminal, un GELIN, aunque la reterminación se va un poquito. Tengo un HTC, un GELIN de gama más bajita, un T31P, un HTC de 926U, un GELIN T46U y luego tengo un GRAN STREAM también. Pues si acaso trabajáis también la gama de GRAN STREAM, pues que también sepáis cómo está por aquí. Por aquí sale, ¿vale? Cómo utilizar el tema de la marcación. Si yo, por ejemplo, en un terminal HTC, GELIN, el que sea, descuelgo y marco un número de extensión, espera unos 4 segunditos, que es lo que tiene programado, para lanzar la llamada, ¿vale? Eso tenemos que tenerlo en cuenta, porque el cliente no va a esperar. A ver, a lo mejor tiene una máquina antigua o una máquina convencional, analógica, una máquina de hace 8 o 10 años, 15 años, 20 años, y él lo que está acostumbrado es a marcar, marcar el cero, le daba tono y luego marcaba, ¿vale? En este caso, todo lo que es tecnología SIP no marca. Yo marco el cero y no me da tono, ¿vale? No me da tono, ¿por qué? Porque la máquina se queda pendiente de lo que voy a marcar después, porque, como os comentaba, marca en bloque, no marca secuencial, uno por uno. Entonces, lo que tenemos que hacer es dos cosas. Una, o bajamos el tiempo después de la marcación, pues, normalmente nos dejan entre 2 y 3 segundos, eso sería lo mínimo, ¿vale? O lo que hacemos es hacer lo que se llama un dial plan, ¿vale? O plan de marcación o mapa de dígitos, según un fabricante lo llama de una manera distinta. Vale, vamos a la máquina y os enseño cómo actuar. En la propia centralita, nosotros normalmente actuamos sobre lo que es las rutas salientes. Una vez que tengamos registrado el troncal, como ya vimos en la parte de registro de líneas y demás, ¿vale? Si vamos a la parte de external, ¿vale? PBX, external, outbound root y nos creamos en su día una salida de llamadas por el troncal correspondiente. Aquí nosotros ya estamos haciendo un plan de marcación, ¿vale? Digit Patters, Dial Patters, en el que decimos que un 9 y todas las X hasta 9, ¿vale? El plan de nacional es de 9 cifras, pues, nosotros sabemos que todo el número que acaba en 9, pues, automáticamente lo lance. Esto lo hace la máquina por sí sola, ¿vale? Pero los teléfonos también tienen su propia configuración. Entonces, los teléfonos también se lo tenéis que decir. O sea, porque el teléfono espera esos 4 segundos a lanzar. Si yo, además, no marco nada en la centralita, por ejemplo, aquí el 8, el 7 y el 6, lo que le he puesto es un punto. Si nos vamos aquí a los Patters, a la información, nos dice que el punto es un Wilcar, un comodín, ¿vale? Un cualquier dígito, ¿vale? Coincide con uno o más caracteres. Si lo veis ahí en medio, es que si me voy, pierdo la... En el medio, el punto es el Wilcar, dice Match one or more characters. Puede ser cualquier carácter, desde el 0, 1, 2, 3, ¿vale? Normalmente es marcación, asteriscos, almohadillas, todo lo que es, cualquier marcación de carácter. Pero no le digo cuánto, ¿cuántos? Pues entonces la máquina considera que cuando termine de marcar, esperará sus X segundos de marcación, 4, 5 segundos, y entonces lanza la llamada. Si además el teléfono tarda 4 o 5 segundos en marcar, estamos retardando la llamada unos 8 segundos, o 9, o 10 incluso. Y entonces el cliente es cuando nos viene y nos dice, oye, es que me tarda mucho en marcar. Entonces aquí, como queráis. Yo últimamente estoy poniendo lo que es el plan con los 8 dígitos adicionales, lo que son las 8X. Esto lo podéis editar en cada uno y poner, ¿vale? Lo que es los dígitos iniciales del prefijo, más lo que venga después con el plan de marcación. 9, 8, 7 y 6 sabemos que son 9 dígitos, por lo tanto lo tenemos que dejar. Otra cosa es los números internacionales. Números internacionales hay 13, 14 o 15. Bueno, pues ahí, pues, que espero un poquito, son 4 segundos, tampoco es excesivo. ¿Vale? Por la centralita tenemos esto, aquí podemos acortarlo un poco, entonces ya estamos reduciendo ese tiempo. ¿Vale? Y luego ya tenemos que ir por terminal, ¿vale? Por terminal, cada terminal tiene una parte de coincidencia distinta o similar, pero todo es muy parecido. ¿Vale? Voy a ir al gateway de Sorkon, ¿vale? Que ya vimos en su día cómo acceder, cómo programarlo. ¿Vale? Entramos con la contraseña cambiada y entonces aquí tengo un teléfono por aquí detrás. Que está conectado, ¿vale? Y voy a poner aquí la cámara. Está aquí escondidito, ¿vale? Ahora lo saco un poquito más. ¿Vale? Subimos el volumen. Entonces, si yo hago una marcación, marco 2023, que es el teléfono que tengo aquí. Tarda esos cuatro segunditos adicionales. ¿Qué puedo tocar en el gateway? Si me voy a Advanced, Service Parameter, Service Parameter, Parámetros de Servicio. Aquí tengo el tiempo de marcación. Por defecto vienen cuatro. ¿Vale? Yo lo he bajado a tres, por lo tanto ya hay un segundo menos. Si yo pongo dos, intento salvarlo. Me dice que el mínimo está entre tres y diez. Pues, lógicamente, lo tengo que dejar en tres. ¿Vale? Ese es un tiempo que el teléfono ha esperado. Habéis visto que ha tardado esos tres segunditos en lanzar la llamada. Y entonces, lanza. ¿Qué queremos que vaya más rápido? Pues entonces tenemos que tocar lo que es el mapa de dígitos. Por defecto, todo esto se deja como está, porque ya viene predefinido. La máquina, o sea, los teléfonos y los gateway ya vienen con una configuración de dígitos, vamos a decir, de caracteres, predefinida. Yo lo que voy a hacer es decirle algo concreto. Yo le voy a decir que dos, x, 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 porque mi numeración de extensiones es por dos miles. ¿Vale? Lo vemos ahí, dos mil y lo que sea. Si me voy a report, pbxreport, status, peers y le subo a cien. Todas son dos miles. Entonces, me voy a dar aquí, le digo dos, x, x y le tengo que agregar este último comodín, ¿vale? Que es el y, vamos a decir, dos, x, x, x y todo el dígito del plan de marcación que hay. Ese es, este dígito, es, vuestro carácter, es marcando en vuestro teclado al gr y el 1. ¿Vale? El 1 tiene el 1, la admiración, y el y. Y este palito. Que tiene un nombre concreto, pero ahora de cabeza no me acuerdo, ¿vale? Salvo. Y entonces, ahora, sobre el terminal, me voy aquí. Si marco, descuelgo y marco dos mil veintitrés, es automático. Porque él sabe que cuando marco dos, x, 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 tiene que lanzar la llamada. Y eso os vale también, pues, por ejemplo, para números externos. Seis, móvil, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos. Y el y, el carácter este. Salvamos. Vale. Si yo marco ahora el número de móvil. Uy, perdona. Cáncer, 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 cáncer. Manos libres. Tres. Cero, cero. Uno. Ya está. ¿Vale? Me está llamando ahí. Entonces, le estoy acortando el tiempo. ¿Vale? Solo tenemos que ver cuál es la estructura de cada uno. Si nos metemos en corchetes, almohadillas, asteriscos, tal, tenemos que ver exactamente qué hace referencia cada uno. Yo, normalmente, para hacer la marcación básica, sobre todo en hoteles o en algún cliente concreto que nos lo ha solicitado, no es que no sea muy habitual, pero es algo que tienen los teléfonos. Entonces, si lo queréis poner, bien. Si no, son dos, tres segundos máximo lo que va a tardar. Si coincide el primer dígito, nos preguntan, si coincide el primer dígito, por ejemplo, sí, es que yo tengo aquí una extensión. Tengo una 201, pero no la tengo registrada. Sí, también te valdría. Sí. 6.000 y 6.000. Sí, podrías hacerlo también. Podrías hacerlo. Uy, perdón. Bueno. Podríamos hacerlo. Vamos aquí. 6. X, X, X. Y el Y. Seguiría. Vale, sí. Seguiría el orden. Sí, si llegas al 6.000 y no marcas nada más, automáticamente lanzará. O sea, si sigues marcando hasta que llegan los nueve cifras. Si no, ahora como vamos a entrar en uno de los terminales, lo que hago es registro ese teléfono común con la 6.000 y listo. Por ejemplo, me voy a extensiones. Voy a bajar esto aquí. Me voy al 2023. Le digo que es el 6.023. Y salgo. Y este era el dial-in, el que voy a entrar. Me voy aquí. Este más o menos, o sea, lo que es el digital, el dial map del gateway, sería ir añadiendo los dígitos que necesitemos. También podemos ir ajustando, pues a lo mejor el rango. El rango, aquí a lo mejor tendríamos que jugar con los corchetes, Isaac. Vale. Aún así lo vamos a probar según está. Lo vamos a probar así para ver si va bien. Bien. Vamos a ir al teléfono. Voy a cuenta. Y le digo que es el 6.023. Voy a la máquina. Vamos a través hasta tu report. Refresh. 6.000. Registrado. Vale. Pues como tenemos el 6.000 y el número móvil, yo voy aquí al teléfono y marco 6.000. Uy, me he confundido. 6.023. Inmediato. Y marco mi móvil. Vale, ahí tendríamos que jugar con los, con el plan de los rangos. Vale. Si no, te lo miro y lo vemos. Porque si coincide, me va a mandar el, va a ver que tiene este, el 6.000 y va a lanzar la llamada. Vale, Isaac. Buena pregunta. Luego te echo, lo reviso y te lo comento. Te lo comento. Bien. Vamos a ver si en los terminales, en otro terminal sí. Por ejemplo, en el Geling, para ir a la parte de marcación, tendríamos que ir a Settings y en la parte de Dial Plan. Y en Dial Plan estaríamos en la misma opción. Lo único es que cada uno lo hace de una manera. Cada uno lo tiene en un sitio distinto. Solo tenemos que encontrarlo y añadir las reglas. Aquí hay una regla. Aquí ya hay un Replace Rule. O sea, si queremos reemplazar una regla. Y lo siguiente sería Dial Now. Dial Now estamos con la regla y la cuenta. Pues, ¿cuál sería la regla? 2, x, 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 x por la cuenta 1. También podríamos poner todo lo que empiece por 2.000. Por ejemplo, una extensión concreta. ¿Vale? Una extensión concreta sí va a ir rápido, pero las demás no. No sé, ya es un poco como queráis jugar o como queráis jugar con el cliente. Podemos añadir otra regla. Por ejemplo, todo lo que vaya al 6.000, no sé por dónde dar o no. Todo lo que sea 6, x, x. Aquí me va a llamar al teléfono, ¿vale? Añadir. Y entonces vamos añadiendo reglas en función de lo que necesitemos. Por ejemplo, un número externo, 9, 1. Todo lo que empiece por 91. Que estamos en Madrid. O todo lo que empiece por 9. Voy a hacer el 91. 1, 2, 3, 3, 6, 7, 8, 9. Por la cuenta 1. Y podéis ir añadiendo reglas, 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 en función de lo que necesitéis. Si yo me voy al teléfono ahora, este que está aquí. Si marco 2.000, 1. Está lanzando la llamada allá atrás. Y, bueno, 6.000 es el mismo. Aquí tampoco es... Vale, pues en los Jeline el formato es este. No es como en los Sorcon, por ejemplo, los Gateways de Sorcon, que tienes que ir añadiendo las características. En Jeline más sencillos, que tiene otra interfaz web, pasa exactamente lo mismo. Es el mismo formato, porque evidentemente han copiado lo que es el formato. Y aquí estamos en el Dial Now. Exactamente lo mismo. 2XX, 3XX, 4XX. O sea, si tenéis marcación de hotel, pues 1XX, 2XX, 3XX, 4XX. Para todo lo que es las llamadas internas. Y luego ya, si queréis, llamadas salientes. Ahí tendrías que jugar con... Normalmente en los hoteles suele ser 0, pues cuando ponéis 0, 9, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, por la cuenta 1. Ahí lo que estaríamos haciendo es que para las llamadas externas sale con el 0 delante. Y para las llamadas internas, pues a lo mejor son las habitaciones miles o las 2.000, pues 1XX, X. Y vamos añadiendo las reglas de interno. No es más que seguir un poco las instrucciones de lo que necesitemos, de lo que vayamos a utilizar. Es eso. Eso es lo que tenemos que ver. En sortcon, en htc, perdón, admin, es encontrar dónde tenemos el Dial Map, por ejemplo. Este está aquí, dentro de cuenta, está plan de marcación. Y lo que tenemos que añadir, pues por ejemplo, aquí tengo una regla ya hecha de un cliente para las llamadas externas. Añadiendo lo que son los... En este caso va entre corchetes. Y por último, en Gran Stream... En Gran Stream pasa exactamente lo mismo. Lo único que en Gran Stream tenemos que irnos a la cuenta. Y creo que era en Cal Settings... Como cada uno lo tiene en un sitio distinto, aquí en Dial Map, Dial Plan. ¿Vale? Aquí lo que es ahí es ir añadiendo. Él ya te hace lo que es la marcación. Entonces, cualquier dígito más. El más sería el punto. Vamos a decir, el punto en sortcon sería cualquier número adicional o cualquier carácter. Pues en este caso es igual. Aquí lo que haríamos es decirle 2XXX. Perdón. Es el nombre. Pues para inter... No. Y el pattern. Podemos permitirle, bloquearlo... Podemos hacer también incluso más actuaciones. Salvamos. Y además, para que no coincida... Perdonad. Para que no coincida con alguno, también lo podemos subir. Esto es lo que nos pasaba mejor ahora con el tema del 6.000. Lo del 6.000 tengo que verlo para que... Creo que con el tema de los asteriscos, con el corchete y demás, lo podemos utilizar. Vale. Ahí lo tenemos. Las llamadas internas serían lo primero. Que lo revise y luego ya sería lo demás. Si me voy al Grand Stream. Lo tengo aquí a la izquierda. Vamos aquí a la ventanita. Si doy al Manos Libres. Subo el volumen. Y marco. 2001. Un poquito más. Y listo. Con eso, también lo que podéis hacer, que también, como vemos aquí en el GELIN, ¿vale? Que lo veis mejor el teclado. Si yo marco un número de extensión, descuelgo y marco almohadilla, es automático. O sea, es lanzar la llamada de manera automática. 6.000. 6.000. Si marco almohadilla, corto y lanza la llamada. Ahí es en función de lo que vuestro cliente solicite. Si no quiero marcar la almohadilla, pues nada. Te puedes esperar dos, tres segunditos para lanzar la llamada o hacer este plan de marcación. Si nos coincide, como comentabais en el chat, tengo que verlo, ¿vale? Es que últimamente no se nos ha dado el caso, porque entre los hoteles y demás, no se nos ha dado el caso de tener 6.000. Y si no, pues a lo mejor, lo que es el 6 y los 8 dígitos restantes, no se pone. Y entonces, todo lo que es lo que venga después. De todas maneras, no te preocupes, Isaac y todos, que lo revisaré luego y lo echaré un vistacillo. Esto no tiene mucho más, chicos. A ver, es un poquito tener claro qué es lo que vais a tener, lo que va a ver, lo que vais a tener, lo que el cliente os solicita y si lo queréis hacer. Te digo, no es algo que se le suelen pedir habitualmente, pero es algo que los teléfonos tienen y a lo mejor os puede solucionar algún problema en algún caso. Sí, a lo mejor podríamos hacer esto. Si ponemos x0. Admin, 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 2, 3, 4. Me voy a hacer el plan set. Service. Mi numeración es esa. Voy a probar en la llamada. Ahora está haciendo el número llamada externa. Y si marco el 6.000. Ahora sí lo está haciendo. Mientras que no coincida. Vale, sí, te lo comento porque no marcan cero, entonces me coincide la sexta planta. Tres dígitos, los 600. Te coincide los 600 con el número externo. Vale, sí, es normal, ¿vale? Pero tienes, pero marcan en el hotel, ¿no te marcan el cero saliente? Con el cero saliente. Ahí no marcan cero, vale, bien. Si no, lo que podemos hacer es probar. Lo que se puede probar es también ponerlo al revés. Control x. 6x. 6x. Vale, he cambiado el orden. Primero el número largo, el número externo, el de... Pero bueno, que bueno. Vale, sí, a ver. Si marcan con cero no tenéis problema. Nunca vais a tener problema. No coincide lo interno y lo externo. Vamos a probar 6023. Vale, 6023 he marcado y ha hecho la llamada bien. Y ahora, si vuelvo a marcar, número externo. Me llama externo, ¿vale? Si ponéis primero el menos coincidente, el que es el número externo saliente, así de esta manera, sí ha funcionado. Vale, porque él espera más dígitos. Espera más dígitos. Como no los estás marcando, él tarda tres segundos en lanzar la llamada. Entonces, de esa manera lo puede solucionar Isaac. Lo único que sí tarda, eso es tres segunditos. Pero si te da cuenta, ¿vale? En la cámara, ¿vale? Estoy aquí. Entonces, marco 6023. Uno, dos, tres. Y entonces ya está sonando el teléfono. Bien. Siempre solución. Vale, bueno, pues... Los tres segundos solo serían el caso de las... Sí, claro. Si luego tenéis, por ejemplo, numeración no coincidente de los... En este caso son 2000 o 200 y yo marco 2021, es automático. Solo sería para ese, porque como tiene una parte coincidente de los 6000 y los números que empiezan por 6, él espera que sigas o marcando o que marques algo inicial. Entonces, de esa manera te valdría. Así que, bueno, de todas estas configuraciones, lo que tenéis que tener en cuenta es si el cliente os lo solicita. Si el cliente os lo solicita, lo podéis hacer. Que no, lo que sí podéis siempre es ajustar ese tiempo. Todos los terminales... Todos los terminales, sí. Ahora tengo que buscarlo, pero bueno, estaría en Settings. Aquí, Interdigit Time. Angeline está en tiempo interdígitos. No sé, voy a poner uno. Lo único que pasa es que el Interdigit Time, lo que me ocurre es que si tardo más de un segundo en marcar, me lanza la llamada. Entonces, ahí tenéis que tener en cuenta que tenéis que subirlo, bajarlo, poner algo. Imaginaos que esto está en una residencia y las personas, no sé, digo, más mayores o normales, pues, son más lentos a la hora de marcar. O tengo que verlo en una hoja y tengo que marcar el número. Entonces, ahí siempre voy a tardar más. Si yo desde aquí atrás marco uno y lanza la llamada. O sea, el tiempo interdígitos o el tiempo de marcación lo podéis marcar. Lo podéis reducir. Y ya con eso no hace falta hacer el DigiMap. Entonces, ya tenéis que vosotros buscar la solución. Uy, no sé si la habéis visto. Tenéis que buscar la solución que más se ajuste el cliente. Si no os lo dice, puede tardar esos tres segundos. Cuatro segundos. Marcar el número de teléfono más almohadilla, lanzar la llamada automáticamente. En la máquina ya de por sí existe un plan de marcación. Y luego, por cada terminal, le podéis ajustar el tiempo interdígitos o marcación al finalizar. O hacerle su día al plan. Eso ya como vosotros queráis. Pero sí darle también al cliente esa opción. Y que vosotros sepáis que existe esa opción. Eso es lo que quería mostrar hoy. Es algo sencillo, pero muchas veces no se utiliza. O no lo sabemos. O no sabemos dónde utilizarlo. O dónde programarlo. Y sobre todo, lo que tenemos que tener en cuenta. Y vuelvo a recalcarlo. Es un poco lo que son las características a coincidir. Siempre irá a lo más fácil. Porque así os va a quitar el tema de programación en los teléfonos y el mantenimiento. Algo que el cliente sea sobre todo interno o externo para que marque más rápido. Y con eso tendría que valer. Bueno, en principio está con eso. Con lo que hemos hecho queda solucionada la pregunta, Isaac. Aún así, revisaré si se puede ajustar de alguna u otra manera. Y lo veré. Te lo diré por correo. Y a todos también, claro. Y nada, cualquier cosita si tenéis. Nada, me lo comentáis. Por correo, al correo de soporte. Lo que os digo siempre. Siempre el correo de soporte a lo mejor estamos haciendo otra cosa y estamos liados. Y el correo de soporte en una contestación rápida lo podemos hacer. Si estamos en comunicación con alguien en alguna cita. Pues si nos intentáis llamar por teléfono y estamos ocupados. Pues es algo también complicado. Así que, nada. Cualquier cosita estamos en contacto. Os visto para el curso de la semana que viene. ¿Vale? Y nada. Si no tenéis más preguntillas. Os dejo ahí más rápido. Vale. Sí, Carlos. Nos dice sobre todo a la semana. A lo mejor la semana que viene. ¿Vale? Sí, esta semana a lo mejor, Carlos, creo que ha estado liado con otras cosillas. No sé si estará por ahí. Lo puede decir él. Entonces, intentaremos colgar siempre a la semana siguiente. Intentamos colgar la grabación. De todas maneras, yo se lo recordaré ahora para que lo tenga en cuenta. Y nada, sin más, un cordial saludo a todos y buen fin de semana. ¿Qué es lo que se ha dado la semana? Pues bien.